¿Qué es un fisioterapeuta? Los fisioterapeutas son una parte vital del equipo de atención médica que trabajan en el Hospital Departamental Santa Sofía, ya que proporcionan los servicios de tratamiento y rehabilitación a las personas que sufren de enfermedades o lesiones. La labor de un fisioterapeuta puede ayudar a alguien a recuperar la movilidad, prevenir una mayor pérdida de movilidad o mejorar el dolor. La terapia física puede tener un enorme impacto en las vidas de los pacientes que sufren de diferentes enfermedades o que se están recuperando de una variedad de lesiones. El fisioterapeuta deberá establecer una valoración previa y personalizada para cada enfermo a partir del diagnóstico médico, que consistirá de un sistema de evaluación funcional y un sistema de registro e historia clínica de fisioterapia, en función de los cuales planteará unos objetivos terapéuticos y en consecuencia diseñará un plan terapéutico, utilizando para ello los agentes físicos propios y exclusivos de su disciplina, encaminado principalmente a alivio del dolor, reducción de la inflamación, recuperación de la movilidad, recuperación funcional del paciente. Dentro de ella podemos citar Para ello utiliza técnicas de En un importante número de casos, las víctimas de un accidente de tráfico sufren lesiones que conllevan un tiempo considerable de incapacidad laboral y que pueden dejar secuelas si no se lleva un correcto seguimiento de la lesión. Algunas de las lesiones más comunes que tratamos en fisioterapia son el síndrome del latigazo cervical, la lesión medular y el traumatismo cráneo encefálico. El síndrome del latigazo cervical se produce muchas veces en los pasajeros de un vehículo detenido cuando otro colisiona con él por detrás. Los tejidos blandos del cuello se lesionan producto de un movimiento súbito de la cabeza que tensiona los músculos y los ligamentos del cuello más allá de un rango normal de movimiento. Todas estas lesiones requieren un proceso de rehabilitación personalizado que no solo facilite una pronta recuperación del estado general del paciente, sino que también evite las posibles secuelas. ¡Suscríbete al canal!